Una más que se va gritando fuerte, chao Perdió la cuenta pero no va a mí Será que ainda no aprendió a querer Será que ainda no logró entender muy bien A una mujer, pero qué puede hacer Entonces se despierta y va corriendo al mar A ver si el día empieza a sonreír Para que el viento le pegue en la piel Para que el viento penetre en su cien También ya envejecer, pero qué puede hacer La ruta sigue, camino largo No tan largo no, no tan largo no La ruta sigue, camino largo No tan largo no, no tan largo no A veces es difícil eso de vivir Es despertarse, levantar y abrir Será que ainda no aprendió a querer Será que ainda no logró entender muy bien Lo que es vivir, pero qué puede hacer Y es que la existencia vino a conocer Camino largo no, no tan largo no Camino largo no, no tan largo no Una más que se va gritando fuerte, chao Perdió la cuenta pero no va a mí Será que ainda no aprendió a querer Será que ainda no logró entender muy bien A una mujer, pero qué puede hacer La ruta sigue, camino largo No tan largo no, no tan largo no La ruta sigue, camino largo No tan largo no, no tan largo no No tan largo no, no faculty No tan largo no, no tanardo La ruta sigue, camino largo no Gracias.